Hola chicos, estamos en Kid's Cup Uy, que bueno Uy, estamos muy genios ¿No? Bueno, es muy difícil. Hay que hacer una concentración total de molayera. No, chicos. No, chicos. No importa, vamos a grabar. No, chicos. No, chicos. No, chicos. Pescado. Seguro porque son pescados jefes. Y seguro porque los gatos se querían comer a los demás. No, chicos. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo en el chaco? ¿Vieron chicos? ¿Oy? Qué mal que somos tan genios, se murió el gato, jajaja, qué mal, tienen una idea, usaron un gato que tiene plumas y graben este juego, se llama quíteno, saben, porque quiero ver si son genios o pavos, pero les digo algo, que no sea un short o sino no, que no tengan solo shorts, y también suban de otras cosas como, no sé, como la, no sé, geometrías y eso, es mejor llave, para mí es una de las mejores llaves, tiene tantas llaves, uy, no, no me alegra haber perdido el juego, y creen que soy medio gracioso, y vieron que jugamos muchos juegos y eso, seremos ricos un día, yo quiero irme comprar muchos videos, uy, chicos, todos. Super P, Roma, Ick, mira ese perro de fuego, super P, Roma, mira ese perro que habla, super P, Roma, Ick, mira ese perro de fuego, super P, Roma, Ick, mira ese perro de fuego, ha recantado la canción de, de la perrería de Maiko, no, hasta que ganemos el video, bye.